fallece arturo garcía tenorio reconocido actor de carrusel y más vale sola el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo el actor arturo garcía tenorio recordado por su trabajo en la comedia más vale sola y por su participación en las telenovelas icónicas de televisa como carrusel y maría mercedes ha fallecido a los 70 años la noticia fue compartida en redes sociales por su colega jorge ortiz de pinedo quien expresó sus condolencias a las familias y amigos este jueves 14 de noviembre se dio a conocer su fallecimiento aunque aún no se han informado las causas con tristeza y una gran pena les comunicó que el actor arturo garcía tenorio acaba de fallecer a los 70 años de edad mismo han sentido pésame a su familia compañero y amigos descanse en paz escribió el productor y actor mexicano garcía tenorio quien hasta hace poco formaba parte de más vale sola emitida los domingos no tenía antecedentes de problemas de salud conocidos lo que ha hecho lo que ha hecho que su fallecimiento haya sorprendido a sus colegas y seguidores con una carrera de más de 40 años arturo garcía tenorio se dedicó a múltiples producciones de televisión siendo ampliamente reconocido y requerido por su dedicación y talento su participación deja un vacío importante en la industria del entretenimiento a lo largo de su trayectoria fue parte de populares programas y novelas como el chapulín colorado chespirito rosa salvaje la fuerza del amor rubí en unitario como dice el dicho la familia peluche vivan los niños además de haberse desempeñado como director en producciones infantiles como gotita de amor y maria blen esta historia no se ha dado detalles sobre los arreglos funerarios o posibles homenajes aunque se espera que en los próximos días se brinde más información la comunidad artística y sus seguidores han comenzado a expresar su dolor y respeto en las redes sociales recordando el legado y contribución de garcía tenorio al medio artístico entre los trabajos en los que participó incluye más vale sola de en 2024 los ricos también lloran de 2022 el bien amado en 2017 como dice el dicho en 2011 corazón salvaje 2009 2010 la madrastra 2005 vivan los niños 2002 el niño que vino del mar 1999 gotita de amor 1998 mi pequeña traviesa 1997 1998 maria mercedes 1992 cándido pérez 1991 carrusel 1989 1990 rosa salvaje 1988 descanse en paz no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto noieren